¡Uy! Me habéis pillado. Y es que la elección de unas buenas zapatillas es indispensable para cualquier tipo de deporte, para tener una buena experiencia en el juego, sentirnos cómodos y prevenir el riesgo de lesiones. El pádel no es una excepción, así que hoy vamos a ver qué tipo de suelas nos podemos encontrar y para qué tipo de pistas nos funcionan mejor. Algunos factores que tenemos en cuenta a la hora de elegir en nuestras nuevas zapatillas de pádel son la comodidad, el diseño o el precio. Nuestra opinión es que hay que tener también muy en cuenta el tipo de pista en la que solemos jugar, ya que eso determina nuestra movilidad y también nuestro rendimiento durante el juego. Actualmente podemos diferenciar diferentes tipos de superficies, como por ejemplo césped artificial, cemento u hormigón, aunque estas dos últimas ya no suelen ser tan utilizadas, así que nos vamos a centrar en lo más habitual, en el césped artificial. De normal, el césped artificial suele estar mezclado con arena, lo que mejora su durabilidad y lo mantiene en buen estado durante más tiempo. Sin embargo, la arena lo que hace también es que la zapatilla deslice más en superficie, así que necesitaremos tener un agarre más fuerte para no patinar. En la actualidad se está utilizando un tipo de moqueta o césped rizado, un diseño que se utiliza en las pistas del World Paddle Tour y donde se reduce al mínimo la cantidad de arena, ya que la arena se cuela entre las fibras y queda atrapada ahí, dando la sensación de que es invisible y que no hay arena en la superficie. De este modo, este tipo de pistas no son tan resbaladizas, con que el agarre no tiene que ser tan fuerte. De ahí la importancia de diferenciar en qué tipo de pistas solemos jugar para poder elegir nuestro calzado más adecuado. Si jugamos en superficies con mucha arena, necesitaremos mayor tracción para evitar los resbalones. Según nuestra experiencia, la suela que mejor agarras la tipo clay, un diseño que viene del mundo del tenis, concretamente de la tierra batida. Así pues, es este diseño en zig-zag. Una combinación que le aporta a la zapatilla mayor tracción en pista y nos podremos mover sin patinar cuando juguemos en pistas con arena. Un ejemplo de zapatilla con suela clay sería esta ASICS que hemos visto, que como veis presenta el dibujo en zig-zag o suela espiga en toda la superficie. También hay modelos, por ejemplo, de adidas, casuys o head, que presentan este diseño en sus zapatillas, con lo cual son aptas para jugar en este tipo de superficies. Otra opción para este tipo de pistas es la suela que ha desarrollado Vavolat junto a Michelin. Es una suela que ya incorpora desde hace tiempo en sus zapatillas y que a pesar que combine el dibujo clay con taco, ofrece bastante adherencia en pista. En nuestra opinión, es una zapatilla más enfocada a pistas con arena, ya que ofrece muy buena tracción. Sin embargo, la puedes utilizar en pistas de estilo wall paddle tour, pero pensamos que no es lo más idóneo, ya que se nota bastante adherencia y nos puede frenar en seco. Y os preguntaréis, ¿y por qué no es idóneo? Pues porque se convierte en peligroso, ya que si la zapatilla ofrece mucha adherencia en pista, tenemos el riesgo de sufrir lesiones de tobillo o rodilla, ya que la zapatilla se queda muy enganchada al césped y tenemos más probabilidades de hacer un mal gesto. De aquí, la importancia en pensar siempre sobre qué tipo de superficie vamos a jugar para poder disfrutar del pádel sin lesiones. Muchos de los fabricantes están adaptando ya todas sus zapatillas para hacerlas más polivalentes y ofrecer el mejor rendimiento en ambas pistas. Un ejemplo sería este modelo de ASICS, que combina un diseño de la suela tipo clay, pero también un diseño en cruz en la parte delantera con un punto de rotación para que el agarre no sea tan seco y favorecer los desplazamientos. Así pues, es una zapatilla que nos vale para ambas pistas, ya que ofrece un buen agarre, pero sin clavar la zapatilla en pista. Otra opción es el diseño híbrido de Bull Paddle, una suela que ya incorpora en su nueva colección de calzado 2023. Divide la suela en dos mitades, una cara externa tipo clay y una cara interna con taco. La suela externa nos da muy buen agarre en los cambios de dirección y la parte multitaco nos permite deslizar un poquito lo que favorece nuestros desplazamientos laterales y también los giros, ya que permite que la zapatilla no se enganche tanto en el césped. Otro diseño que también está gustando mucho a los jugadores que suelen entrenar en ambas pistas es el que propone Nox en sus zapatillas. Como vemos, podemos distinguir claramente el dibujo tipo clay, pero también incorpora estos pequeños tacos para que la adherencia sea menor y no frenar en seco en pie en la pista. En nuestra opinión es todo un acierto, ya que la combinación de ambos dibujos aporta muy buena adherencia en ambas pistas, con lo que se convierte en una zapatilla de lo más polivalente. Para los que ya soleis solo jugar en superficies de césped rizado, ASICS lanza una suela específica para este tipo de superficies. Como veis, presenta un diseño en cruz en la parte delantera y combina diferentes diseños de la espiga, unos más anchos y también en diferentes direcciones, para favorecer nuestros desplazamientos y mejorar también nuestra estabilidad. Además, incorpora el punto de rotación para favorecer nuestros giros. Para acabar, también queremos mostraros este diseño que ha realizado Wilson para las pistas estilo Wall Padel Tour y que incorpora en algunos de sus modelos. Se trata de un diseño basado en la agilidad de los felinos, que presenta un dibujo circular que nos permite movernos con mayor fluidez y velocidad en pista. Además, se ha eliminado la goma en ciertos puntos estratégicos, lo que favorece nuestros movimientos y nos permite rotar y pivotar con mayor facilidad. En nuestra opinión, no hay una suela que sea mejor que otra, ya que al final todos los fabricantes están intentando sacar variaciones de la suela Clay para adaptarlas a las nuevas necesidades de los jugadores. Así pues, habrá que ver qué fabricante se impone en el sector. Evidentemente, podrás elegir tus nuevas zapatillas según tus gustos, diseño o precio, pero nuestra recomendación es que también hay que tener muy en cuenta sobre qué tipo de superficie jugamos para elegir nuestras nuevas zapatillas de Padel. Si ya lo tenéis claro, os dejamos el link directo a nuestra sección de zapatillas para poder conseguir ya vuestras nuevas trampas deportivas de Padel. Y hasta aquí nuestra review sobre los diferentes tipos de suela que podemos encontrar en las zapatillas. Esperamos haber aclarado todas vuestras dudas. Para acabar, suscribíos a nuestro canal pinchando aquí, ya que os dejamos nuestro anterior review de Palace Bull Padel 2023. También podéis activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos. Ahora, ir pensando sobre qué tipo de pista soléis jugar para encontrar vuestra media naranja en pista.